¿Qué diré usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! Más de 100 estudiantes de la institución educativa de Barrias Cosplata en el oriente de Cali protestaron en las afueras del colegio por su pésima infraestructura que según los jóvenes afecta su proceso de aprendizaje. Por favor, nos pongan cuidado y nos arreglen el colegio porque desde el año pasado estamos en las mismas y llevamos muchos años así. El año pasado estábamos en descanso y se cayó una columna, casi le caen encima a unos niños. Entonces queremos que por favor nos pongan cuidado y miren que prefirieron venirnos a demoler el colegio y dejarnos así a medias y en esas condiciones no podemos seguir estudiando. Estas imágenes evidencian el deterioro de la planta física de la institución educativa ocasionada según los estudiantes porque la Secretaría de Educación no les hace mantenimiento a los colegios oficiales. En este momento los 400 alumnos solo cuentan con cuatro salones para seguir con su proceso educativo. Le estamos pidiendo sinceramente, yo como estudiante, que nos arregle nuestra instalación, que no dé lugares de recursos estudiantiles, que no dé una biblioteca, que no dé una sala de comedor para estar a gustos. O sea, que no dé lo necesario para tener un promedio básico. Los padres de familia afirmaron que la Secretaría de Educación Municipal no ha acatado el fallo de las tutelas que ordenan la construcción de una nueva sede, vulnerando el derecho a la educación de los jóvenes. En este momento tenemos tres fallos de tutela firmados a favor de la institución. Una es por un profesor, por un padre de familia y por una persona de la comunidad donde nos dan para que nos hagan una institución nueva. Los manifestantes afirmaron que ninguna de las soluciones que propone el gobierno garantiza el derecho a una educación digna. Nos encontramos en una reunión con unos representantes de la Secretaría. Nos dicen que hay un acuerdo firmado donde nos prometen un pasto, una lona verde y un baño móvil. Creemos que eso no es la solución para casi 400 estudiantes que hay en este momento. Tanto padres de familia como estudiantes de la institución educativa Eva Riascos Plata aseguraron que ante la negligencia de las autoridades en acatar las acciones legales optarán por las vías de hecho para defender sus derechos.